No hay sol, es pura playa y arena. Que maravilla señores, esto es lo bonito de venir a pedalear, excelentísimo, excelentísimo, esto si es una maravilla. Las playas de Redondo Beach. Que rico está el clima señores, no hay calor, tampoco hace frío. Es un día perfecto para venir a hacer un poco de ejercicio por esas áreas. Vean que belleza señores, belleza del vecindario. Allá viví en la colina, sin ningún problema. Te levantas, abres la ventanita, que es lo que miras? Esta belleza del mar. Bueno, ahí está. No queríamos pasar la oportunidad de llevarlas a ustedes estas bellas imágenes de lo que es estas benditas tierras de Dios por acá. Bueno, me despido porque me queda empezar a ascender un poquito. Pero por aquí está bien bonito señores, por si quieren venir a pasear. Chulado. Es una maravilla de lugar esto. Saludos. En algún lugar de este mundo. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Adiós. Adiós.